Número 49, vamos a proceder a la reunión número 13 de la posición de medio ambiente. Punto número 15, existencia y verificación de coro. 2. Aprobación del orden del día. 3. Bienvenida a los asistentes. 4. Asuntos relacionados con acuerdo de Ayuntamiento 056-2012-2015 en donde se autoriza a otorgar 25% de los recursos obtenidos de la venta de material reciclable y los remorques a las rutas de aseo público. 5. Asuntos relacionados con el acuerdo de Ayuntamiento 100-2012-2015 en donde se autoriza a implementar el programa denominado precio por precio y material reciclable y los remorques a las rutas de aseo público. 6. Asuntos relacionados con el parque calino, 7 apuntos varios y 8 clausuras. 7. Vamos a tomar las asesorias. 7. María de Jesús Gómez Carrillo. 7. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. 8. Francisco Javier Hernández Hernández. 8. Enrique Guillermo. 9. Verdalicia González Pérez. 9. Asuntos relacionados con el acuerdo de Ayuntamiento 100-2012-2015 en donde se autoriza a los remorques 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 a los remorques. 9. Aprobación del orden del día. 9. Aprobación del orden del día. 9. Aprobación del orden del día. 10. Aprobación del orden del día. 10. Aprobación del orden del día. 10. Y bienvenida a los asistentes. 10. Buenos días, señor Lerón. Muchas gracias por su asistencia en este asunto que es de importancia, por lo que considero muy necesario. 10. Aprobación del orden 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 Gracias. 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 la partida, nada más ahorita está atacho en otra reunión, pero ahorita le voy a solicitar a muchas personas que me chequen la partida. Pero si en partida sale a la partida. Sí, sí, está existente. Y en el caso del otro acuerdo, en el cual se les dará un 25% de si son mil pesos o sin presupuesto, para las personas que recolesten, ahí ya agregaría un punto en el cual se incluiría una masa personal que llegue al material de reciclaje. Ya sea un público que recibe el reciclaje, ahí me están haciendo la solicitud, también para los dos contenedores que están, una en el núcleo y otra en el núcleo. O sea, las personas que reciben el material y que entregan a nuestra área de reciclaje, sería la comunicación, ¿verdad? Es incluido el personal, no nada más, de quien lleva los vehículos o las canastillas, sino también que deben incluidos los contenedores del núcleo de feria y de diversos, donde se encuentran, no sé, ni consideren, si quieren que votemos por separado, o que votemos un poco. ¿Por qué no votemos por separado? ¿Pueden votar? Sí, claro. A ver, una pregunta. Entonces, estos acuerdos no tienen vigencia, no por eso estamos en el núcleo de la profesa, entonces, de los puntos de orden del diálogo, en esta condición, es renovar la vigencia, 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 renovar la vigencia. Yo no tengo problema por renovar la vigencia. ¿Y yo? ¿Está trabajando bien bien? O sea, haciendo un trabajo como una remuneración, ¿no? ¿Es que se va a meter todos por dos manos? Como juntos por separado. Ok, sí. ¿El primero cuál es el doctor? El primero es el 25. El primero es el 56 del 25 por ciento. Sí, entonces, respecto a este punto... ¿Hasta cuándo lo vamos a dar vigencia? ¿Sabe que nosotros volvamos? Pues yo creo que se maneja por término de... que ellos ponen sus propias decisiones dentro de su gobierno, ¿verdad? ¿Y la propuesta de la presidenta es que también ese 25 por ciento se reparta para las personas que operan los contenedores? Sí, definitivamente. ¿Y ese país? No sé... ¿Quién es el que se puede presentar? ¿Quién está en el contenedor? ¿El que está en el contenedor? ¿Tú hay personas que están ahí en general? ¿Es el punto? Claro. Yo creo que... Ahí ya gané el que se viene por un lado. ¿Cuándo? Ellos es parte de su... ...de su actividad porque no... Tal vez es un tipo de apoyo, ¿no? Ojalá dice... ...para ganar la depresión... ...y ya al momento de llegar a la ventana no llegara con su mezcla de corrupción. y material de desecho por otro entonces pues les solicito si están de acuerdo con que se haga el trabajo para la renovación del acuerdo y en su momento se adhiera que puedan incluirlos y que les trabajen en los primeros de los primeros de Rivero solicito la de los primeros terceros cincuenta y seis terceros cincuenta y seis terceros cincuenta y seis de acuerdo y el segundo sería la renovación del acuerdo del proyecto de peso por peso de acuerdo al costo vigente que se maneje en el momento de la oficina están de acuerdo si igual en realidad es peso por peso si definitivamente muchas gracias asunto relacionado la renovación del acuerdo y la construcción y administración del parque Jalina que ya tenemos desde mi inicia es tan subidamente como comentario ya que necesitamos hacer la presentación del proyecto por escrito tanto para la empresa y el principio de la aprobación vamos a gestionar ya para la gestión del parque en base a la solicitud de las personas que asisten y que ya está insuficiente para ciertas actividades en el mismo parque que es importante darles a conocer primero su placer de manera específica el último día que se le ha dado a mes aplicación en mi página y de acuerdo a las posibilidades de la oficina de un móvil para la esterilización de las cosas cuando tengan el monopatí en TEPA pues nos van a tener con el mismo esterilización se van a llevar a cabo ya con cursos conferencias la primera va a ser el manejo responsable de la mascota el segundo iremos viendo de acuerdo a la misma lista ya que al momento que las personas ingresan al parque se les pregunta cuando quieran que se le ha recibido información pues lo vamos a estar trabajando y también pues ya se empieza a gestionar el proyecto del centro de la comunidad que se les solicitó ya de manera formada obras públicas proyectos que nos han enlugado el lugar que está muy hermoso creo que va a ser lo adecuado intentando con esto sustituir algunos de los principales problemas que tenemos negra de la ciudad 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 no sé si quieren hacer algún comentario al respecto entonces la propuesta de entenderla es para probar el tipo ahorita ya esto es únicamente hacerles a su conocimiento de la ciencia de la educación si nos va a bajar tendremos una reunión próxima que si les agradecerles siempre sirve la asistencia 2 ya que son 2 eso es un punto que es así de la ciencia vale dentro a abajo entonces les sale mucho para la invitación de la ciencia de la ciencia ¿cuál es una warriors de la ciencia de la ciencia y la piste de la ciencia que es un honor que es así de la ciencia y que todos podemos hacer esta vez que ya está funcionando ya le pasa la ciencia de la ciencia y la sed sería por eso lo que es bueno antes de continuar con todo el proceso de proyecto mencionar que tenemos funcionando uno que es el en el parque del atleta que está instalado antes de tomar ese tipo de decisiones si es necesario primero socializar hacer un estudio de los funcionamientos que están alrededor de la gente que vive por ahí y tomar en cuenta la opinión saber que tanto les afecta y pues para tomar decisiones que no afecten a los demás porque a veces no necesitamos para entender la necesidad de que se toman antes que los animales que se quedan aquí se encuentran todo el mundo pero hay que ponerle primero a las personas entonces si es necesario no es necesario pero vamos justificando también que eso se salga y claro que sí lo hemos estado haciendo una manera permanente desde el ejercicio de la activación del parque canino precisamente tenemos si usted se puede mostrar la pitácora con los comentarios de las personas y todos los personales de la CISPE que hemos estado de manera cercana con el ente de Colomos en el mismo personamiento de Colonia que está ahí prácticamente a otro estado y estamos con un teléfono en las cuales está bien con el que se lleva a cabo y no sé si si quiera alguna forma socializarlo sin hacer una invitación directa a cada casa de ese personamiento de Colonia porque recordemos que esas áreas son áreas de relación de su funcionamiento o de su funcionador entonces de alguna manera saber qué opinan qué dicen a pesar de que esto es una necesidad del parque canino está ubicado a un lado o en la de la relación de un funcionamiento entonces tenemos que tomar en cuenta la opinión y los comentarios de la gente que vive y no de todo de la gente que vive y o sea tenemos opinión de los vecinos pero el apoyo a dar el trabajo social o hacer un equipo de trabajo nos gusta la posición de veras para pues para ir a saber qué es lo que opinan la gente que vive y estamos en contacto con las personas vecinos del lugar con varios de ellos no poco los propios aquí están ya están fuera están están fuera de los hogares entonces los hogarios a las personas de apoyo pues muchas veces llegas el hecho de la noche y ya no me aparece un parque pero se puede implementar un operativo en el cual sí se pueda tener gente que pueda atender a esas personas a los lugares que están en sus casas porque es importante que el 100% de la gente que vive allí esté contenta con la obra que se va a realizar son inversiones importantes y logran buenas y pues no creo que quieren decir entonces a la gente claro que sí en el conocimiento de la diversidad de los hogares entonces lista si nos vamos a encontrar con alguien en este del juego pero considerando que sea la mayoría lo hacemos con mucho gusto algo más comentario o lo que tiene que hacer en el lugar sí nada más bueno pues entonces los puntos de acuerdo deben quedar específicos con la innovación y las comunicaciones adecuadas esto va a ser retractivo desde el 30 de septiembre el 1 de octubre del 2015 válido y en mayo o sea va a ser retractivo del 1 de octubre del 2015 a con vigencia al 30 de septiembre del 2017 sí yo creo que tiene un punto posiblemente se puede traducir en mi vida no creo en el curso con el curso no también no lo es también es entonces el primer punto sí que dice mantenido con el mecanismo de control y pago que estipule encargado de la soberanía municipal pues es la coordinación de la eficacia efectuativo al mes de de octubre del 2015 yo recibo que es la oficina desde el 22 de septiembre donde le hace la solicitud hasta el 30 de septiembre de octubre del 2015 de失� 2018 18 18 18 más dice primero se autorizan la renovación del acuerdo 015-21-2012 de la venta de material reciclado y los trabajadores que realizan dicha actividad y de los contenedores del núcleo de feria y dinero municipal. Segundo, lo anterior es el mecanismo de control y pago que estimule el encargado de tesoría municipal, junto con el colegio de reciclante, respectivo al mes de octubre de 2015 y el 20 de septiembre de 2015. Y el segundo, lo dejaríamos más o menos decir, se autoriza la renovación del acuerdo 100-2012 en octubre de 2015. Dice, primero, donde se autoriza la implementar el programa nominada a las redes corporales de material reciclado y escolar mediante el apoyo del municipio de verificando el 5% del material manual del equipo, restructivo con la cantidad de alcalada por el concepto de venta de material reciclado en el municipio. Segundo, la comunidad se autoriza el hogar al asesor municipal, pero esto no tiene no tiene estimulación sin venta, o sea, no tiene fecha de vencimiento. Bueno, nosotros sí lo vamos a poner. La comunidad se le presenta cuando se autoriza el hogar al asesor municipal por conducto de directo de regreso de la cantidad correspondiente. O segundo, de conformidad con el presente acuerdo, se autoriza al tesorero, al tesorero municipal. ¿Quién se autoriza? ¿Es que no se va a firmar un contrato? ¿Quién se autoriza a pagar por el tesorero municipal? Pues yo diría que, simplemente, esa fuerza aprueba, implementar el programa de renovado por su preso. ¿Cuánto era que se va a visitar? ¿Con fecha de hasta el 30? Fecha, así es. Ok, se autoriza el segundo con la fecha de hasta el 30 de la vigencia, de acuerdo, de septiembre de 2018. Porque se le pide que un lado no se le da cuando ha encargado la acción. Sí. Entonces, la segunda, nomás le ponemos la fecha de vencimiento, así es. Es cínico, la comunidad de ambiente, servicios municipales, comisión en el ambiente, de regreso de regreso, de regreso de la comunidad. Ok. ¿Vinco? Nada más quería conocer el... el periodo de atención que no empezó. El periodo de atención que no ha llegado. El periodo de atención que no sólo. Gracias.